Dios, llévame por el horno de la aflicción si es necesario, pues no he visto ni uno de tus grandes que no haya sido procesado. No te pido que me muestres todo el camino al andar, sino el próximo paso que yo debo dar. El camino nunca será tan estrecho como que me impida avanzar. Si te tuviera enfrente, ¿sería yo de los que caminaría a tu lado? ¿Esos que dejaron todo para seguirte? ¿La fe que tengo hoy es suficiente para aceptarte? Mi Señor, hazme humilde, aunque ello para el mundo signifique carencia de aplausos. Quiero ser como uno de tus grandes. Porque prefiero el camino estrecho y una mente clara en vez del ancho sin saber el qué de mi alma. Quiero ser como uno de tus grandes. Porque un gran nombre ante los hombres se asemeja a letras trazadas en la arena. Quiero ser como uno de tus grandes. Esos, aunque prisioneros, eran inocentes. Esos que iban errantes y eran herederos. Quiero alegrarme junto con el cielo, ser parte de tus misterios. Ponme la firma del cielo, un corazón sin miedo. Tú has librado batallas por mí. Has puesto mis pies sobre la roca. El lugar espacioso me has hecho caminar. Te agradezco por cada proceso, por cada tramo en este trayecto. Tú sabías exactamente lo que necesitaba para poder gozar de un corazón sin heridas, sin querer la supremacía. Así como Moisés, cuando fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los placeres momentáneos del pecado. Así como él, quiero ser señor.